El Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes invita a estudiantes del último año del nivel secundario al taller denominado la hora del código que se realizará el miércoles 25 de octubre a partir de las 18 horas en la sede de la institución ubicada en Avenida Sarmiento 1953. Durante el evento organizado por la Cátedra de Recursos Informáticos Aplicados de la Carrera del Profesorado en Educación Secundaria en Informática se enseñará a los jóvenes asistentes a programar de una manera divertida. De esta forma el Instituto Superior San José se une a la misión de acercar las ciencias de la computación a los estudiantes del nivel secundario a través de un encuentro sin costo pero con cupos limitados. Las computadoras están en todas partes cambiando la industria del planeta pero en la actualidad son muy pocas las escuelas secundarias que enseñan ciencias de la computación. Con esta actividad el Instituto San José pone al alcance de los estudiantes del nivel secundario este espacio de aprendizaje. Los interesados podrán recabar mayores informes en la página web del Instituto Superior San José.